Música Tu gozo me das como un río Misericordia sin yo merecer Misericordia sin tu amor sin medida Misericordia sin la paz que no puedo entender No hay nadie como Dios, oh Dios Te hablo de mi Dios, mi Dios No hay nadie como Dios, oh Dios Te hablo de mi Dios, mi Dios No hay nadie como Dios, oh Dios Te hablo de mi Dios, mi Dios No hay nadie como Dios, oh Dios Te hablo de mi Dios, mi Dios Tu amor es sorprendente Tu amor es increíble, oh Dios Tu amor es sorprendente Tu amor es increíble, oh Dios Necesito más de tu amor, oh Dios Necesito más de tu amor, oh Dios Bueno es Bueno es Él es fiel Bueno es No hay nadie como Dios No hay nadie como Dios No hay nadie como Dios ¡Gracias!